A ver, parece que sí, está grabando. Hay que lo vea. No. Mañana es tan tarde el lugar, a ver si es eso. No hace calor en la calle, ¿no? Está nublado. Estoy molita. Así que bienvenidos a mi canal, los desastres de Anaís. Espero que estéis todos y todas bien. Y aquí vamos a tomar un salón. Mientras ando con vosotras. Se me olvidó deciros, hay el folleto, todo, madre mía, el traje. Y tengo, madre mía, cuantos folletos, pero no creo que los veamos todos. Compré... Sencillo. Y básicamente para no cocinar. Ayer, a la final, tuve que llevar a mi abuela al PAC en taxi. Menos mal que había taxis. Porque a veces ni hay. O tardan mucho, pero esta vez no tardan nada. Ni a la ida ni a la vuelta. Y aquí, de verdad, los coches nuevos son una maravilla. Y normal, los taxis normalmente siempre son más cómodos. No sé por qué. El coche de uno. Nada, solía ser una pomada y que el todo lo demás, un médico de cabecera, cuando tenga la cita, que la tiene el 7 de agosto. Entonces, tiene que esperar. Porque ya la pedí hace días y la más cercana era el 7 de agosto. Ya no te dan nada, 6 días. Y empezamos agosto. Y ya estamos en agosto. Y voy a hablar un poquito más alto. Vale. Para que se escuche. Y al gadre, nada más. Porque no me da la vida. Vale. No me da la vida. Ya está. Compré una de chugarriza. A 59. Aquí el nombre de la persona. Manuel López Mosquera. Bien grande. Mi Artex. Pena de corro. Rorist. Armento. Mi Artex. 59 céntimos. Típico. Es que la verdad, sí, es muy bien. Pedir a domicilio es lo que me apetecía. La verdad. Bueno, trajesé todo a domicilio. De ver. Vi ayer una película. La de... Un día tranquilo. Día uno. Que sabes que es la precuela. No tiene comparación con las otras dos de un lugar tranquilo. La de terror de invasión de alienígenas ciegos que no pueden ver ni nadar. Así que bueno. Y hay que estar en silencio y no decir nada. Mejores son las otras dos. Que está bien, está entretenida. Tiene su momento de redención y su final con... Feeling good de Nina Simone que siempre es una canción... Canción sapa, ¿se puede decir? Una pedazo de canción. Un himno, básicamente. La de Nina Simone. No lo pongo porque ya sabéis que me coge el copiera y me lleva al inframundo. Y aún tengo que llegar a septiembre para que me caduque la... La infracción. Jamón. Bueno, jamón. Pizza. Dos pechos de jamón y queso mozzarella. A 4,29. Dije... Ya... Ya de más dieta cuando... Cuando me diga lo que tengo que comer bien el... La nutricionista. Pero igualmente... Tampoco es que me vaya a comer pizza para comer y hamburguesas a vacinar. Así que... Pizza. Estoy me cansa. De verdad. Caí ties a la cama después. Un ratito antes de dormir ya me puse... Estoy intentando terminar la casa de papel. Me puse un cachito. Y me quedé ties a la cama. De verdad. De cansancio. Nada más ir a... Ir a la paca de urgencias. Lo que eso es el hospital cansa. Ya nada más. La idea de ir cansa. Pero todo bien. Dos barras artesanas. A 54 céntimos cada una. Me maté pensando. Más toallitas. A 1,31. Por si no son suficientes. Traigo más. Yo soy el... Voy a decirlo... Soy terrible para las toallitas. Joder. Dos pepsis. Que no las he sacado. Porque se me abrió el... El envase. A 2,90. 2,90. Claro. La luz. Se me abrió de mala manera. Ya tengo tantos plátanos aquí que ya no me cabe nada. Meto los plátanos y no me cabe nada en la cocina. Ahí. Compré más compresas. Para variar. Noche. A 1,15. Y... De... Las anatómicas señalas a 1,08. A 0,08. La super oferta de hoy. Que compré... Decycling gold. El limpiador. Acción total. El oro gold. Bueno. Se concentraba. Limpieza perfecta. Fórmula magistral. Máximo poder. Max power. Me encanta. Este es el de Cicling oro. Y vale para todo. Ya os lo he dicho. Y algunas lo habéis probado. Y es una maravilla. También hay el violeta. Que es el desinfectante. Entre los caros. El violeta desinfectante. El plateado. Plata. Y el oro. Plata no lo hay en gadis. Pero creo que sí. En día. Lo menos los días aquí. Y bueno. Y después está la... La gama... Bueno, la gama... La... El Dicicling para mascotas. Que es en nuestra oferta. Y están los otros Diciclines. Que son un pelín más baratos. Más sencillos. Está el de Brisa Polar. Lavanda. Y Floral. El Floral me gusta mucho. Porque deja mucho olor. Que es entre olor a flores. Y a chupachos de fresa. Básicamente. A Koyak. Ese es el olor. Koyak. Pues... Nada. Que esto sirve. Ya sabéis. pH neutro. Bioalcohol. Para que os... Os lo recuerdo. Porque yo os lo recomiendo. Mucho, muchísimo. Baños. Cocinas. Encimeras. Vitrocerámicas. Coches y carrocerías. Embarcaciones. Parquets y tarimas. Grés. Terrazo y mármol. Suelos y paredes. Cristales y grifería. Superficies delicadas. Tejidos. Alfongas y moquetas. Este... Sí, sí. Sirve para embarcaciones. Esos, la que va al barquito. Esos, sí sirven. Pero ya veis. Y también para hogares con mascotas. Pero igual hay el especial neutralizador de olores de perrúnos y gatunos. bueno, para quien tenga cobayas hurones y esas cosas hurones y conejitos y demás y hásteres y eso, o pajaritos pues costaba una a 1,99€ y la segunda está al 70% de descuento 60 céntimos eran las dos últimas que quedaban dije yo, hay que cogerlo hay que cogerlo compré el cepillo dental 3, suave a 1€ está así porque bueno, está empañado y colgate triple acción a 1,39€ por ejemplo, los colgate total, toda la gama de total está en la segunda unidad con un 70% de descuento y esto anchoas a pasos y ellas a 2,10€ el paquete de 3 me voy a hacer me voy a hacer que creo que los voy a hacer a la romana porque como los hice cocidos o sea, ayer tendría que hacer un uniforme diferente si hubiese ah, podía haber cogido perejil bueno, puedo ponerle perejil seco y hacer la receta a la romana también es una opción hay hielos 65 céntimos que ya había de los normales porque los bolas no llegan casi el día siguiente porque son muy pocos porque estos son 2 kilos creo que sí más o menos así a peso 2 kilos sí el otro era un kilo y de un euro más caro voy a guardarlo el gabi se empezaba hoy jueves este está interesante aceite de oliva intenso y suave el vareo a 6,99 el, por ejemplo el carreful el abaco está a 6,95 o sea bueno está bien ya sabéis que todos los gales de Galicia menos los de la ciudad de Lugo que van por van por van por libre y habrá por ejemplo en Casilla y León tendrán sus propios proyectos y bueno pues a lo mejor vienen ya estas ofertas y de producto local también no lo sé tendría que mirarlo voy a mirarlo un día de sobra a mirarlo a ver en qué se diferencia si se diferencia mucho tira de costilla fresca de cerdo 1,2,3,5,5,5 no está caro a ver si compro las patatas estas fritas las de jamón que hace mucho tiempo que no las como y me he enterado de la noticia de que parece que las va a prohibir la Unión Europea por ser cancerígenas por tener aditivos cancerígenos yo me supongo que lo cambiarán por otro y tal vez le cambie un poquito el sabor pero claro las originales son las originales las que uno recuerda es aroma es aroma jamón no llevan ni jamón ni nada pero yo si me compraron una bolsita para recordar viejos tiempos y antes de que antes de que la cambien estaba el bonito entero a 5,90 el kilo demasiado bonito entero y los tampones el 5,6 y 7 los tampones compact pearl super, super plus o regular pues están ganados están ganados por uno buena buena oferta 5,6 y 7 bueno si ya si ya se me ha ido pues no lo cojo pero si sigo pues tal vez algún día de playa quiero por Dios carne para asar sin hueso de ternera gallega a 1,75 hostia carne picada de ternera a 9,50 las chuletas de pavo a 7,20 ponen tiempo de barbacoa ya sabéis carbón de pastillas encendido por cierto carbón 3 kilos a 3,95 bueno carbón de encina de la dehesa de Extremadura ya es otra cosa secreto de cerdo blanco a 6,25 los jaboncitos de pollo a 3,69 los pinchos moronos a 6,95 los chorizos friollos a 6,89 los calamades del cago mediano un 0,25 están carísimos 6 vieiras del pacífico a 5,45 y los gambones grandes a 8,95 los muslitos en mar que ricos están a 1,95 los pescan hoganos están mal de precio la lasaña y con elones voluñesa a 2,30 esto esto si normalmente cuesta 2,79 más o menos por ahí también de precio helados un porrón de helados sandía fashion entera 1,15 el kilo está muy buena melón galia 1,15 cebolla no necesito pero la cebolla dulce a 1,69 está bien el pimiento roja a 1,89 pimiento tipo padrón a 1,89 la bolsita es de 400 gramos eso está bien 600 gramos de champiñón blanco a 2,25 por no jamás aquí ya no se ve un 89 los piñalos ya es el jamón y esas cosas que por cierto hay hay unas ruletas en día y esta vez me tocó las ruletas que me regalaban un queso de gran selección internacional así una burrata un queso bouda y mozzarella tipo si lo voy a poner por aquí pero a ver no se un día más o menos voy la margarina de mi abuela 1,25 y esto es lo que no había ayer que me pidió mi abuela los dalki los dalki me los pide los dalki de fresa y nata y no lo sabía pues están aquí bueno pues mañana los compro 2,49 y la segunda 1,75 céntimos mira pusieron las copas de fresa y nata de oferta y no había ayer las copas que me pediste de fresa y nata ¿no? las copas que me de fresa y nata que pediste pues las pusieron de oferta hoy y ayer no había pues mañana las compro pues estará aquí si si te los llevo bueno bueno vamos rápido para llevárselo gelatina de fresas sin hacer azúcares a 2,75 o son todos a random nos ofrece cero azúcares a 83 a la segunda mía es 83 2,75 y 83 bueno el aceite de oliva virgen y extra carbonela 8,99 y intenso y suave bueno intenso y suave más 7,99 pues no está mal las pacho es el ketchup prima segunda unidad 70% de descuento que es interesante porque los que son cero por ejemplo de ketchup o barbacoa que no tienen azúcar salsa es riracha original mayo 2,50 la salsa gaucha este me encanta me sienta como el mismísimo demonio como un como dicen la gente que va de fiesta como un como un que va para las 6 de la mañana más o menos salsa gaucha pues de 1,91 la segunda unidad a 57 céntimos pero en verdad no es que sea el que va es que por ejemplo el alcohol da ese efecto es no es tanto el que va después de una buena curva atún claro en aceite de girasol 6 a 3,49 pues no está malo ver derechos a 2,29 la lata y el tiempo de barbacoa pues las ruflas de sabor jamón a 1,50 pues habrá que aprovechar alcoholes varios barbacoa y cervecita y esas cosas y vinito el champú Timotei a 3,25 y la segunda unidad de 98 me alegro me alegro me alegro al fin vuelve vuelve la oferta así que cogerla ves lo que dije del colgate los anex también los productos solares de Lial de todos los productos la Ture y la Octobit también segunda unidad 70% de descuento el gold que cogí yo en la papajillas a mano max power fire y también está viendo entre 75 la segunda un euro 13 y aquí los como se llaman los insecticidas eléctricos blue pues 25% de descuento el detergente líquido azul DC clean que está 345 y uno el siguiente a un euro con 04 también está el VIP express el líquido cápsulas a 1055 en la segunda 317 y el detergente en polvo original Ariel a 1560 65 la va a sacar el detergente y el líder en la ventanada de esterillas de de deporte o algo así supongo que no cositas para perrinches para gatitos la cueva está bonita juguetitos aquí últimamente viendo los perrichos ahí mira la ropa de talla grande pantalón pernera ancha a 599 la blusa no me gusta tanto 5 euros leggings a 5 euros leggings piratas y leggings cortos más o menos como los que me compré en privado en sí a 399 baratos que hicieron bueno está bien voy a volver al colegio material escolar botellas de agua fiambreras artículos de escritura eso no lo hubiese comprado yo en mi época de verdad podéis ver a volver cuesta menos en tu tienda y también en lider.es herramientas martillo perforador burbuja sierra de calar a 21.99 y bueno parece que va a estar los sabores de México desde el viernes 9-8 9 de agosto 8 lomos de salmón a 20 euros también a partir del 9 esto que es al campo pues nada al campo nada especial vegetariano salchicha de todo estoy hablando estoy hablando de todo bueno si veo algo que sea decente de ver que diga yo coño que precio mejillón a 2.25 kilos está mal aceite de oliva también a 6.99 suave intenso están bajando están bajando piscina para mascotas a 27 euros madre mía que muestran están re mimados papel higiénico compacto 12 unidades a 4.38 está bien es bien el champú gris de sarkov champú sellador por ejemplo 3.45 este es el papel higiénico y este es el gris rote de dos sartenes a 15.99 pues está muy bien sábanas bajeras para 90 3.99 y quiero comprar esto también esta este gris pero es más que todo para hacer los sándwiches pero ya está de 29.90 esto es así tico plancha patinete de tico 3.39 es más el gris el xoomi 3.45 pues no está mal 159 8 gigas de ram y dos 156 de memoria No creo que haya nada, sé que se puede comprar online, pero si hubiese, yo lo veo un pelín Claro, el Eroski, pero bueno, también lo bueno es que tiene la tarjeta del Eroski y del Familia, que es la misma, pues se acumulan muchas cosas y a veces se ponen descuentos y se acumulan, se compra 50 euros, se acumulan 5 en la tarjeta y cosas así Bueno, de las películas que he visto así, últimamente pues he visto una en Amazon Prime, que es de Channing Tatum, que es sobre un perro y un veterano de la guerra de Estados Unidos Traumatizado y con secuelas y que va mejorando sin su relación, y el perro también va, también está jodido, la perra Entonces entre ellos hay una dinámica, no sé qué, y todos felices Bueno, todos felices, entre comillas, y se van superando a sí mismos Y ya está Si os gustan así los perrinches, también Pero es la típica película estadounidense de veterano, de idear, politraumatizado, que no sé qué, con secuelas Y bueno, politraumatizado tiene una secuela de haber tenido un traumatismo cranoencefálico, más tiene algo de estrés postraumático Y la perra también Bueno, eso es como un viaje de carretera Típica, y además es un poquito así de ideología, dice Selena Un poquito anti-woke, si, no os gusta el woke, pues mira No me acuerdo de qué más he visto También la película de ayer, un lugar tranquilo, que va a pasar el rato, pero no esperéis lo que es las otras dos películas Es completamente diferente, es tipo más la historia de dos personas, de una más que todo La que hay redención y esas cosas y demás, es como un viaje personal Y ya está Esa se puede ver alquilando Acabo de salir en los cines, creo Bueno, que si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, darle a la campanita, compartir, comentar Que os deseo todo lo mejor de este universo Y que se os quiera un huevo Y gracias por estar Hasta mañana Hasta mañana